Dios creó el Señor Jesucristo, te creó diferente, mira las plantas y mírame tú, mira las bestias del campo y mírame tú, Dios te hizo diferente, pero para qué Dios te creó, hizo algo que no hizo con los animales, sopló en ti aliento de vida. El hombre en los años no entendía esto, no comprendía esto, no sabía que Dios nos creó para ser su templo, que Dios nos creó para ser su tabernáculo, que Dios nos creó, que Dios nos formó para él morar en la tierra, pero a través del corazón del hombre. Hermano, Dios crea al hombre allá en el huerto de Bené, y acuérdese que cuando Dios crea al hombre, el hombre desobedece a Dios, el hombre peca, pero Dios le brinda una oportunidad. Dice la Biblia que había una promesa, que él de la mujer vendría uno, de la simiente de la mujer vendría uno, oh que iría la serpiente antigua. Ya había una promesa, el hombre fue creado por Dios, sí, el hombre desobedeció, el hombre pecó, sí, pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y dice la Biblia que Dios creó al hombre, y le dio una oportunidad, oh Dios tenía un pueblo, acuérdese del pueblo de Israel, y lo sacó de la esclavitud de Egipto, y le dijo te voy a llevar a una tierra que fluye de chimiel, pero tú tienes que seguirme. Sacó un pueblo de la esclavitud, oh lo mismo que ha hecho con nosotros, nos sacó de la esclavitud del pecado, ha estado más allá de su vestido y el pecado, pero nos ha sacado de ese mundo para llenarnos de su presencia. No me ha sacado, simplemente para ocupar, y así llevo la iglesia, él me sacó de la esclavitud del mundo, y me ha traído a su iglesia, es para llenarme del poder del Espíritu Santo. Dios sacó a su pueblo de Egipto, y le dijo vengan, síganme, síganme, y el Señor los llevó por el desierto, hermano, y allí los unen para meternos a la tierra prometida, oh para que disfruten de lo que Dios tenía para ellos. Ellos no conocían el plan de Dios, pero Dios tenía un proyecto especial para ellos. Pero ¿qué hizo este pueblo? Dios lo sacó de la esclavitud, lo llevó por el desierto, y allí en el desierto, donde Dios lo cuidaba, donde Dios tenía mucho cuidado de él, oh yo estaba leyendo la historia de cómo el Señor llevó al pueblo de Israel por el desierto. Acuérdense que en el día, dice la Biblia, que Dios lo cubría con una nube, en el desierto, en pleno día, oh las temperaturas suben hasta 50 grados, pero yo creo que el pueblo de Israel caminaba por el desierto bajo la sombra, no lo dice la Biblia, pero yo creo que caminaba en un ambiente de unos 20, 25 grados, oh mientras que alrededor estaba 50, ellos iban debajo de la nube, oh ellos iban caminando tranquilo, porque la gloria de Dios estaba sobre ellos. De noche, cuando en el desierto, la temperatura se baja bajo cero, había una columna de fuego que estaba sobre el pueblo de Israel, mientras que a los lados estaban bajo cero, donde ellos iban caminando, seguían a una misma temperatura. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, para eso Dios nos ha creado, no para que vivamos bajo el concepto de este mundo, bajo la crisis de este mundo, bajo la moral que este mundo que está por los sueltos, Él quiere que tú y yo, vivamos bajo la nube de la gloria de Dios, Él quiere que tú tengas un nivel, una temperatura, oh Dios, un enemigo de Dios, un Espíritu Santo, que viva bajo la unición del poder del Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué hacía este pueblo? Oh, quiera Dios que usted no sea de ellos, ¿saben qué hacía este pueblo? Dios lo llevaba por el desierto, su gloria estaba con él su presencia iba con él y sabe lo que hacía este pueblo en vez de obedecerle en vez de alabarle en vez de servirle la Biblia dice que este pueblo lo hizo enojar una vez, dos veces tres veces, siete veces nueve veces, diez veces no lo hizo enojar en el desierto pero Dios es misericordioso y decían no yo quiero hacerle a usted pueblo una nación yo quiero hacerle a este pueblo realmente una nación grande yo quiero hacerle a este pueblo un templo, un tabernáculo yo quiero hacerle a este pueblo algo especial para mí y Dios le daba la oportunidad y Dios cada vez que el pueblo se enojaba, cada vez que el pueblo se revolucionaba contra Dios, cada vez que el pueblo se rebelaba contra él Dios luchó con el hombre varias veces para poderlo llevar al lugar que él quería para hacerle al hombre lo que él quería hacer pero el hombre siempre desobedecía el hombre siempre el pueblo de Israel siempre se rebelaba contra Dios pero sin embargo Dios otra vez lo atraía con cuerdas de amor otra vez lo acercaba hacia él hermano es que Dios quería hacer de ese pueblo su nación su pueblo especial pero ese pueblo cada día lo ofendía cada día lo menospreciaba si hacía idólatra cada día se le daba a su espalda a su Dios y ahí es cuando el profeta hoy dice oye este poder del Espíritu Santo no es solamente para los judíos sino que ahora es para todo aquel que confesare a nuestro Dios como su salvador para ellos es el poder del Espíritu Santo hoy entonces yo quiero preguntarte algo en este día tú has confesado a Jesús como tu Señor y tu salvador tú has dicho Dios tú eres mi Dios tú le has dicho a Jesús tú eres mi Señor tú le has dicho a Jesús tú eres mi Rey tú le has dicho a Jesús tú eres mi dueño tú le has dicho a Jesús yo te empleo a ti mi vida si tú lo has dicho yo quiero decirte en esta hora y confirmarte en este momento que para ti es el poder del Espíritu Santo del Señor para ti es la promesa para ti es la unción para ti es la gloria para ti es el poder del Espíritu Santo del Señor así que esté atento porque si usted lo ha confesado a Él como su Señor como su salvador como su Dios usted necesita entonces hoy recibir el Espíritu Santo usted necesita hoy llenarse de la presencia del Señor si usted se ha bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados para usted es la promesa para los que han confesado a Jesucristo como su Señor y como su salvador Dios vio luchando con el hombre Dios vio luchando con aquella generación oh trayéndolo con contra ciencia contra corriente oh ha sido luchando con el pueblo hasta entrarlo en la tierra prometida así ha venido Dios luchando con nuestra vida nos sacó del mundo ahora nos sacó el mundo de dentro de nosotros nos trajo a la iglesia nos hizo entender su palabra nos lo evitó su nombre nos arrepentimos nos convertimos Él nos justificó Él nos santificó recibimos su nombre en el bautismo y Dios ha venido luchando con nosotros nos ha alejado de nosotros las tentaciones y cuando venía los problemas Él nos ha guardado ¿por qué ha hecho todo Dios eso en nuestra vida? porque Él quiere hacer una obra perfecta Él quiere llenarnos con el poder de los vivos santos de nuestro Señor Jesucristo para eso Dios te tiene en la iglesia para el ángel con el poder de su presencia Dios no me salvó Dios no me escogió Dios no me separó de ese mundo simplemente para aplaudir es bueno aplaudir no me la sacó simplemente para cantar es bueno cantar Dios no me sacó de ese mundo y me trajo a la iglesia simplemente para escuchar el mensaje es bueno escuchar pero no me salvó solo para eso Él no me salvó simplemente para yo estar aquí y alegrar el corazón para alegrar mi mente Dios no me trajo aquí solamente para eso Dios tiene un propósito más grande con tu vida Dios tiene un propósito más grande con tu vida señorita Dios tiene un propósito más grande mujer del bien Dios tiene un propósito más grande caballero iglesia y amigo presente Dios no nos ha caído hoy a este lugar solamente para poder estar sentado en un lugar Él me ha caído para yo poder experimentar y yo ser testigo ocular y ser testigo presencial de la gloria y el poder de Dios en nuestra vida en nuestros corazones Dios me creó por algo Dios me ha creado para algo y ese algo es para llenarme de su gloria y llenarme de su poder Dios sacó a su pueblo de Egipto con un propósito Dios te ha caído a ti con este lugar con un propósito y el propósito es el lleno del poder del Espíritu Santo del Señor oh hermano el propósito tan grande y tan maravilloso que Dios tiene para usted y para mí no es sencillo el propósito que Dios tiene para usted y para mí no es algo común Él nos salvó para algo especial y ese algo especial es el lleno del poder de su Espíritu Santo y cuando usted entiende esto usted ya no ve la vida como la veía hasta antes de este mensaje cuando usted entiende que Dios no solamente me cajo a la iglesia simplemente para ser un oyente su vida le cambia cuando usted entiende que Dios nos ha caído a su iglesia con un propósito eterno y sublime oh nuestros pensamientos nos cambian cuando uno entiende que la gloria de Dios quiere derramarse en mi vida oh usted ya no va a poner un obstáculo ni se va a resistir a la presencia de Dios cuando usted entiende que el Espíritu de Dios que Dios mismo que quiere hacer morar en su vida oh hermano usted abrirá la puerta de su corazón es como que yo le hicimos la llamada esta mañana del Rey Felipe y me diga Jairo quiero ir mañana contigo a desayunar o a comer o a cenar a tu casa usted que cree que yo voy a hacer oh yo le voy a decir no 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 venga no 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 yo no lo espero yo digo oh que honor me llamó el Rey y quiere cenar conmigo o quiere desayunar conmigo yo quiere que hago en mi casa le digo lo que yo hago yo la limpio yo la cero yo pongo las cosas en sus hombres yo la perfumo yo la pongo el mejor mantel saco la mejor taza y le digo es que va a venir el Rey a desayunar conmigo si eso lo hago como un mortal yo quiero decirte en esta hora que el Rey de Reyes quiere entrar a tu casa quiere entrar a tu corazón quiere entrar a tu vida quiere entrar a tu ser oh prepara tu vida entonces para que el Rey se mora en nuestra vida en nuestros corazones él lleva entrada de su vida ¿cuántos quieren dejarlo entrar? amén él ya nos hizo una invitación tocaré la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo y sabe que va a haber gozo en nuestro corazón va a haber felicidad en nuestra vida va a haber algo inexplicable en nuestra vida pero necesitas abrir la puerta de tu corazón hermano pero es que yo no he venido hoy preparado para eso pues ahora puedes hacerlo no necesitas de años no necesitas meses hoy si tú le abres la puerta de tu corazón él entra a tu vida pero hermano es que yo no he hablado otros idiomas no sé no sé alemán francés no sé hebreo arameo no sé griego no te preocupes él te dará unas lenguas celestiales no te preocupes porque Dios cuando llega a tu vida él te hace hablar en unas lenguas que tú él desconoces pero él sí entiende lo que tú estás diciendo pero él no cae nada en su presencia yo de algo te digo en esta hora algo Dios va a hacer esta mañana en este lugar y algo muy especial ¿sabes qué? vamos a dejar al mismo diablo y a los demonios lotos esta mañana o este día ¿sabes por qué? porque el diablo sabe alemán el diablo sabe francés el diablo sabe inglés el diablo sabe español pero cuando tú y yo hablamos en lengua él dice yo no entiendo eso ¿qué es lo que está hablando? ¿qué es lo que está diciendo? aunque tú está platicando porque hablamos para Dios le digo a este siete hablamos con Dios de la iguana y con el Espíritu Santo y en esta mañana Dios puede tomar el control de tu lengua esta mañana Dios puede tomar el control de tu gente y en tu corazón esta mañana Dios puede hacer año y en el medio de su pueblo o sanarelo así para ojalá o él puede hacer cosas especiales en nuestra vida pero tú fuiste creado para su gloria tú fuiste creado para su gloria tú fuiste creado para ser lleno de su presencia tú no crees en esta hora tú no crees en esta hora aún no recibe el Espíritu Santo pero tú no crees ven en este lugar tú no crees ven en este lugar oh si tú fuiste creado para gloria de su nombre él te va a llenar porque el hombre fue creado para gloria y alabanza de su nombre tú fuiste creado para ser lleno del poder del Espíritu Santo o cuántos hermanos que hemos recibido el Espíritu Santo no creen esta mañana que todos hemos sido ya creados para ser templo y morada del Espíritu Santo aquí está la presencia del Señor Jesucristo es el tiempo de llenarnos de su poder o quieres tener un encuentro con Dios quieres experimentar ese gozo tú quieres experimentar esa gloria de Dios quieres experimentar ese poder de Dios yo te hago un reto en esta mañana yo te hago un reto en este día yo te hago un reto en esta hora ven a este lugar ven creyendo y vas a sentir la gloria de Dios en tu vida ven a este lugar creyendo y vas a sentir algo que jamás has sentido no tengas miedo no tengas miedo no tengas temor porque es la gloria de Dios de ser viento en tu vida y en tu corazón no eres montizado todavía no te preocupes ven a este lugar ven no todavía no estás sirviendo en ningún área no te preocupes ven Dios quiere hacer algo especial en tu vida en esta hora ven jovencito venga Dios te va a llamar más seguro en el poder de su Espíritu Santo invito a los hermanos de la ruta local los hermanos servidores para que pasen a este lugar y vamos a no mijar a nuestros hermanos vamos a no mijar a nuestros jóvenes vamos a no mijarnos a ellos y vamos a orar por ellos oh porque Dios va a hacer algo grande oh si has apagado el fuego en tu vida del Espíritu Santo hoy es el día de amargo hoy es el día de encenderlo hoy es el día donde tú puedes llenarte restaurarte restaurarte con el poder del Espíritu Santo ¿no has hablado en lengua mucho tiempo? oh pues Dios te creó a ti para llenarte de su gloria Dios te creó a ti para llenarte de su poder Dios te creó a ti para llenarte el poder del Espíritu Santo no se aplica no se apistezca tu corazón creer en Dios creer también en Él oh porque hay mucha bendición de Dios para tu vida aquí está el poder de Dios aquí está el poder de Dios el poder de Dios